Hoy en su noticiero, en edición, clima inclemente, lluvias siguen causando estragos en varios estados del país. Aclaratoria, Casa Blanca negó el levantamiento de restricciones de vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. Denuncia en las redes, Ministerio Público investigará a dos policías de Maracaibo por presuntamente abusar de sus funciones. Clima tenso, toma del Palacio de Justicia por los UPAs, aumenta preocupación en Maracaibo. Riesgo latente, Sociedad Venezolana de Infectología exhorta a intensificar la vacunación en el país contra el BPH. Culmina la búsqueda, restos del sumergible Titán desembarcados en Canadá. Numeritos para más valioso, Ronald Acuña Jr. pegó dos tablazos y mantiene buen ritmo rumbo a una temporada de ensueño. Pasos firmes, Shakira lidera lista de los 50 más bellos de People en Español. Noticiero Venevisión ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Qué gusto que nos acompañe durante esta hora de información de inmediato de lo que es noticia en Venezuela y el mundo. Comenzamos. El paso de la onda tropical número 13 ha dejado varias zonas del país bajo el agua. En el estado Bolívar, más de 10 sectores resultaron afectados por las intensas lluvias y están en alerta ante la crecida de los ríos Orinoco y Caroní. La señora Josefina Escobar, de la calle Constitución del sector Lalaja, asegura que cuando llueve crece la quebrada y deben salir de sus casas por temor a ser arrastrados o por la corriente. Casi la quebrada se llevó a una familia completa. Esa familia estaba en la calle 19 de Abril. Gracias a la pronta solución de los vecinos, pudimos sacar a esa familia. La familia de la anegada de este lado, la gente perdió casi sus corotos, lo perdieron. Yo fui afectada y aquí nadie se acercó a ver cuál es la problemática que tuvimos nosotros. En la lluvia de anoche, todos los vecinos tuvimos que salir a las calles porque la quebrada creció muchísimo. Demen que se desaten enfermedades endémicas que afecten a grandes y pequeños. Dengue, paludismo, diarrea para los niños. Y entonces, desde que estaba feliz Barcelona, el Servicio Patriótico no se le hace un mantenimiento. Son 13 años. Quienes habitan en esta comunidad reiteran el llamado de atención a las autoridades para que inicien un plan de mantenimiento para evitar situaciones de riesgo. En Bolívar, Enderson Pérez, Noticiero, Benevisión. La situación se replicó en Cogedes, donde al menos cuatro municipios de la entidad registraron daños por los fuertes aguaceros. En San Carlos, las autoridades reportaron daños en La Mapora, San Ramón, Barro Negro, Los Jardines y Monseñor Padilla, donde productores perdieron sus cosechas debido al desborde del canal de la Yaguara en uno de sus tramos. En el municipio de Tinaco, la comunidad de San Luis sufrió la crecida de su quebrada, inundando a más de diez casas, lo mismo que en Corozal, donde seis viviendas sufrieron daños y familias perdieron en seres. En la troncal 005 se reportaron pequeños deslizamientos de tierra, en ricaurte la caída de árboles y la crecida de varios afluentes. Los bomberos y protección civil se encuentran monitoreando el nivel de los ríos y caños, especialmente el tirgua y la Yaguara. De igual manera, el denominado Comando Unificado de Lluvias también está desplegado en los nueve municipios de la entidad. Desde Cogedes, Héctor Nuno González, Noticiero, Benevisión. Mientras que en Miranda se desbordó el río San Pedro en Los Teques. Según habitantes de la zona, la fuerza del agua superó una falla de borde a la altura de la curva del Zamuro y el sector Andrés Bello, tras las fuertes precipitaciones registradas el martes. Funcionarios del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil están monitoreando la zona para atender a la comunidad. En 23% se han reducido los deditos en todo el país. Así lo aseguró el vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz Remigio Ceballos Hichazo, quien también informó que los accidentes civiles disminuyeron 36%. Estamos aquí con nuestra unidad de la Policía Nacional Bolivariana para hacer una inspección general por todo el país, pero especialmente aquí en la capital. Cabe destacar que nosotros hemos garantizado una reducción para la fecha en el acumulado histórico, de una reducción del 23% de los delitos a nivel nacional, de todo tipo de delitos. Y en cuanto a los accidentes viales, una reducción del 36% a nivel nacional. Vamos a seguir los esfuerzos de la orden permanente de nuestro presidente, Nicolás Mauro Moro, la gran política de seguridad ciudadana, la gran misión Cuadrantes de Paz. Ceballos también anunció la detención de tres sujetos por presuntamente accionar armas de fuego durante una fiesta en la parroquia Antímano, aquí en Caracas. La Casa Blanca desmintió las informaciones sobre el levantamiento de restricciones de vuelos entre Estados Unidos y Venezuela. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de Joe Biden confirmó que sí hay una autorización de vuelo por parte de la Administración Federal de Aviación, la cual permite a los operadores civiles norteamericanos usar el espacio aéreo venezolano si es necesario para desviarse de manera segura. Sin embargo, esto no quiere decir que se vayan a restablecer las rutas aéreas entre ambos países. Por su parte, Humberto Figuera, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, ALAF, ratificó que la medida corresponde a una ración comercial, que es darle un margen de rendimiento de combustible y tiempo a las líneas aéreas norteamericanas, más no incluye cancelar la prohibición de vuelos directos al país. Recordemos que Venezuela no tiene vuelos directos con Estados Unidos desde el año 2019. Gabriela Jimérez, vicepresidenta sectorial de Ciencias, Tecnología, Educación y Salud, planteó la integración entre los países latinoamericanos para desarrollar proyectos científicos de manera conjunta para beneficiar a los habitantes de la región. Ministros y ministras de Ciencia y Tecnología e Innovación de los 33 países de la CELAC participaron en un encuentro aquí en Caracas. Somos 660 millones de habitantes, más de un tercio somos mujeres y jóvenes, hay toda una iniciativa que nos permita fortalecer nuestras propias capacidades de juventud y ciencia de mujer, respectiva de género en la ciencia, y después se iniciaron las siete mesas de trabajo que son áreas fundamentales para la región, como tiene que ver la ciencia aplicada hacia la soberanía agroalimentaria, garantizar la producción de alimentos en la región, sanos, seguros, en términos de soberanía, ciencia en la atención a las nuevas pandemias y desafíos, resistencia a drogas, todo lo que tiene que ver con las enfermedades reemergentes que estamos encontrando, ejemplo el dengue, tenemos también ciencia aplicada a la ética y a la inteligencia artificial, todo lo que viene transformando la inteligencia artificial y la transformación digital, la vida, la cotidianidad, la educación, la producción, la economía. Durante la reunión de los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Comunidad Económica de América Latina, Gabriela Jiménez informó que en la actualidad Cuba tiene mayor capacidad instalada para producir vacunas. El fiscal general de la República, Terec William Saab, informó que serán investigados dos funcionarios policiales de Maracaibo por abusar de sus funciones y causarle daños a la bicicleta de un ciudadano. A través de su cuenta en Twitter, Saab detalló que se designó a la Fiscalía 45 Derechos Humanos para investigar la situación que fue reportada en video por redes sociales y que captaron el momento en que los funcionarios de Poli Maracaibo al parecer intencionalmente le habrían quitado las válvulas o gusanillos a los tres cartuchos de la carrucha de un ciudadano para vaciarlos y ocasionar que éste no pudiera trasladarse. El candidato a la elección primaria de la oposición, Enrique Capriles, pidió a la Comisión Nacional de Primaria reunirse con todos los postulados el próximo 5 de julio. A través de su cuenta en Twitter, el dirigente político solicitó a la Comisión convocar a un encuentro a los 14 admitidos al proceso electoral con motivo de ser una fecha especial para el país por celebrarse la independencia de Venezuela. Hasta el momento la Comisión no ha respondido a la solicitud de Capriles, pero se espera que del 27 al 29 de junio se realice un proceso de impugnaciones de las candidaturas. Continuamos con más información. Tres industrias de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibieron el certificado de calidad ISO 9000, Así lo informó Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz. El ministro Padrino López encabezó el acto de certificación de calidad ISO 9000. El ministro Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz. El ministro Padrino López, vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz. Nosotros tenemos aquí en el sector defensa empresas diversas. Tienen una mirada estratégica porque estamos en distintas áreas, en puertos, en aeropuertos, en minas, en petróleo ahora, en manufactura. Es decir, si hubiese algún percance, alguna situación adversa de algún sector de la vida cotidiana, privada o pública, nosotros estaríamos en capacidad de suplir esa deficiencia coyuntural o no, de contingencia o no, para el desarrollo normal de las actividades comerciales. El complejo industrial Tune, empresa mixta, también recibió la certificación ISO 9000 en el área textil. Creo que somos la primera empresa textil certificada por una firma extranjera aquí en Venezuela. Eso es importante para el desarrollo del motor de industria nacional y el motor de industria militar. Un complejo con un proceso productivo importante en el diseño, confección de prendas textiles para el área, no solamente para la industria militar, sino para la industria petrolera, siderúrgica y abarcando aún más, todos los días, un mayor espectro para cubrir todo lo que es la demanda nacional. La integración, el proceso de integración entre la empresa privada y la empresa pública es fundamental, consideramos y tenemos una visión que es fundamental para el crecimiento de este gran país. La compañía anónima militar de la industria minera petrolífera también fue certificada. Cada una de estas certificaciones nos permite a nosotros ser empresa competitiva a nivel internacional. Por supuesto, nos posiciona de una manera que nos hace ser actos para lo que son los servicios integrales, tanto a la industria petrolífera, tanto a la industria minera y también otras actividades conexas que llevamos nosotros a cabo. Por supuesto, esto cada día nos permite a nosotros mejorar los procesos a razón de que podamos hacer la empresa de manera más productiva y que, por supuesto, también obtengamos resultados más satisfactorios para el motor industrial venezolano. El ministro para la Defensa informó que el próximo 5 de julio celebrarán el Día de la Fuerza Armada Nacional en la Avenida Monumental Los Próceres. Preparando todo, nosotros tenemos como cultura organizacional hacer las prácticas, incluso para los niveles operacionales, para las operaciones hacemos prácticas. Bueno, esto pasa también aquí, cuando vamos a mostrar al pueblo venezolano el nivel de apresto, de disciplina que tiene la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una de las formas de expresarlo, porque todos los días lo estamos expresando en todos los espacios geográficos de Venezuela, en la frontera, en el aire, en el mar. El vicepresidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz ratificó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está preparada para defender el país, sus instituciones y la democracia de Venezuela. Informó que el 30 de junio y el 3 de julio continuarán con las prácticas del desfile militar del 5 de julio. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. Por el aumento de casos del virus de papiloma humano, la Sociedad Venezolana de Infectología pide que se vacune a la población entre los 9 y 45 años de edad. La nueva presidenta del gremio, Patricia Valenzuela, recordó que el BPH es una enfermedad de transmisión sexual que ocasiona lesiones benignas como verrugas genitales y en su severidad cáncer de cuello uterino. Incluso si la persona ya ha tenido verrugas genitales, la mujer o el hombre, igual, y no está vacunado, lo llamamos a que se vacune. ¿Por qué? Porque existen los otros serotipos que son los que están relacionados con las diferentes neoplasias que he mencionado y que lo van a proteger. Valenzuela alertó que las lesiones de cáncer por relaciones íntimas suelen ser asintomáticas y manifestarse 20 años después, incluso entre parejas del mismo sexo. Se puede hacer la identificación de los cambios sugestivos de infección por virus de papiloma humano y después se pide tipificación en ambas citologías, tanto de endo como de exocervis, que es el cuello uterino de la mujer, como de canal anal en los hombres. La titular de la Sociedad Venezolana de Infectología hizo énfasis en que a partir de los 18 años de edad, las mujeres deben acudir anualmente a consulta ginecológica y realizarse la citología, estudio que descarta el cáncer de cuello uterino, cuarta enfermedad oncológica más frecuente en las féminas en el mundo. Diana Vázquez, Noticiero, Benefición. A juicio, el diputado de la Asamblea Nacional, Juan Carlos Alvarado, se debe educar y concientizar a la población sobre el consumo y uso de vapors o cigarrillos electrónicos por sus implicaciones en la salud. El diputado señaló que la reciente publicación en Gaceta de la regulación de la comercialización de los vapors debe ser acompañada de una campaña educativa enfocada en dar a conocer los riesgos del uso de los cigarrillos electrónicos. Es importante primeramente la concientización, segundo lo que debe ser la educación, en materia de lo que significa este tipo de aparatos electrónicos que de alguna manera también se han recibido denuncias, no solo en materia nacional sino internacional, en lo que ha significado el consumo de ellos. Y yo creo que tiene que venir un gran debate donde incorpore a todos los sectores de la sociedad para que realmente veamos qué tan significativo puede ser eso para el país. Pero yo estoy seguro que daremos un debate sano. Las declaraciones las ofreció durante el acto de reconocimiento a instituciones privadas y públicas del municipio de Carrizal con motivo al Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y el Abuso de Estupefacientes. Hoy quisimos reconocerle la labor que viene dándonos, el apoyo que nos viene dando tanto empresas privadas como educativas aquí en el municipio. Hoy se conmemora 36 años de que Naciones Unidas emitió el decreto en referencia al Día Internacional contra el Consumo y Tráfico de Drogas. Las autoridades locales del municipio de Los Altos Mirandinos destacaron que a través de la Oficina Municipal Antidroga se han juramentado unos 1.200 preventores educativos y comunitarios. De Altos Visión, Alberto Rebeto, Noticiero Benevisión. El candidato a rector de la Universidad Central de Venezuela, Víctor Rago, manifestó que la casa que vence la sombra debe promover cambios que la conviertan en una institución más productiva y que contribuya aún más al desarrollo de la nación. El antropólogo y profesor universitario apuntó que la institución que aspira a dirigir debe insertarse a los procesos productivos del país. El patrón de organización en la estructura de la propia universidad descansa en la posibilidad de que la universidad cuente con recursos suficientes para funcionar. Ya sabemos que el presupuesto universitario es de montos insignificantes. El gobierno nacional le ha regateado implacablemente en los últimos años los recursos a las instituciones universitarias del sistema público y que eso les ha impedido funcionar como se debe. Vamos a procurar persuadir al gobierno de que se trata de un error y que debe proveer los recursos que las universidades necesitan. Para la universidad venezolana, hacer alianzas estratégicas con el empresariado privado y el Estado para el avance tecnológico y al mismo tiempo para la obtención de recursos. Al gobierno también le convendría persuadirse de que con la universidad se puede llegar a acuerdos provechosos para ambas partes. De manera que el esfuerzo hay que orientarlo en esa dirección. Claro, la universidad tiene que esforzarse también por construir un marco general de intercambios, de nexos, de lazos estrechos con la sociedad, con los sectores organizados de la sociedad venezolana. El aspirante cerró su campaña por la rectoría de la Universidad Central de Venezuela con un acto realizado en la Facultad de Arquitectura donde se reunió con estudiantes y docentes de la casa que vence las sombras. La Universidad Católica Andrés Bello se ubica como la mejor universidad de Venezuela según el Quad Quarterly-Simon World University Ranking 2024. El Top Global Universities indica que fueron evaluadas 1.500 casas de estudio de 104 países. La Universidad Católica Andrés Bello subió un peldaño a nivel nacional y se ubicó en lo más alto del podio de honor al alcanzar la posición número 1 entre sus pares de Venezuela. A nivel internacional, la UCAP también mejoró su rendimiento, ubicándose en el número 582 de todo el mundo, lo que quiere decir que ascendió 169 peldaños versus la edición 2023 cuando alcanzó el número 751. El ISA está compuesta por la Universidad Central de Venezuela que se posicionó en el segundo puesto en el país. La Universidad Simón Bolívar que quedó en el tercer lugar local, Universidad Metropolitana, en el número 4 y la Universidad de los Andes, ubicada en el número 5 del país. Televisión Media como canal multiplataforma ofrece datos importantes que respaldan el trabajo de nuestra planta televisiva durante este primer semestre de 2023. Andrés Díaz Hernández desde el Estudio 5 nos ofrece detalles. Benevisión Media está presentando los resultados de estos primeros seis meses del año 2023 a sus anunciantes. Acompáñenme a conocer cómo se está desarrollando esta actividad. Desde las 9 de la mañana, distintos anunciantes llegaron a las instalaciones de Benevisión Media, donde los esperaba una agradable recepción y posteriormente ingresaron al Estudio 5 de nuestro canal para conocer resultados tangibles de lo que ha sido este primer semestre del año, donde nuestra planta televisiva lideró en las diversas franjas horarias y medios digitales. No hay nada que genere mayor confianza que los resultados. Y cuando uno es capaz de verlo a la cara a la industria y decirle, esto fue lo que te prometí y estos son los resultados, eso genera una enorme confiabilidad en la relación. Y no hay nada que generemos, además, con mayor valor en esta industria que tener relaciones de confianza. Si logramos que nuestros anunciantes, nuestros clientes, nuestras audiencias, cada día más retomen esa confianza en Benevisión, en lo que estamos haciendo como grupo multimedia, vamos a encontrar que todos vamos a ser beneficiados de una u otra manera, directa o indirectamente, de este crecimiento de la industria. Clientes de Benevisión Media disfrutaron de una presentación atractiva y multimedia, donde pudieron observar números que posicionan a Benevisión Media como líder en la industria de la televisión venezolana. Por supuesto, el éxito de Benevisión es el éxito de todos los venezolanos, el éxito de empresas, como el caso de Empresas Polar y sus marcas que han estado muy de cerca con este canal por toda su trayectoria, Miss Venezuela, Clásico Mundial, Béisbol Profesional, Béisbol de la Grande Liga. La verdad que muy satisfecho y esperando que siga creciendo, esperando que se siga sumando nuevos anunciantes, igual que nosotros vamos a estar y comprometidos con Benevisión y con el país. La verdad, estamos muy sorprendidos, muy complacidos por lo que acabamos de ver en este evento de post-preventa 2023 y veo que vienen muchas cosas buenas para el segundo semestre de este año. Así que, bueno, esperamos poder seguir participando y seguir siendo aliados con esta gran casa televisiva. Por supuesto, no se le augura otra cosa que el éxito, por supuesto para nosotros los anunciantes, que siempre estamos en la búsqueda del posicionamiento de nuestras marcas y aquí con Benevisión siempre estamos seguros que lo vamos a lograr. Muy complacida también de ver la recuperación de programas importantes para la televisión venezolana y la continuidad de programas que han marcado la pauta para los venezolanos. Esperamos con ello, pues, posicionar a nuestras marcas y estar más cerca cada vez de los televidentes. Es encantada de acompañar al canal a Benevisión en lo que son sus resultados y en esta post-venta maravillosa que nos muestra lo que se está haciendo en el país y el esfuerzo de un canal de televisión por estar en Venezuela, hacer las cosas de manera excelente y nos mostraron todo lo que viene. Así que, invito a los anunciantes y a las agencias a conocer la oferta de Benevisión y, pues, acompañarlos en sus pantallas. Los asistentes de esta post-venta a Benevisión valoraron de manera positiva los nuevos contenidos que estarán al aire de Benevisión Media y los próximos proyectos que se van a estrenar catalogándolos como pioneros en la televisión venezolana. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Benevisión. Gregorio, promesas cumplidas y compromiso permanente. Y los que vendrán, ya lo decía, los que vendrá en 2023, en la segundo semestre de 2023, es mucho mejor. Así que, bueno, gracias a nuestros anunciantes que creyeron con nosotros, creyeron en nosotros para esta primera parte. Hacemos nuestra primera pausa. Al regreso, más noticias no se parten. Que volvemos en pocos minutos. Noticiero Benevisión Amigos, continuamos con más información en su Noticiero Benevisión. Tras la toma de las instalaciones del Palacio de Justicia en el Estado Zulia por parte de los indígenas yucpas, abogados y comunidad en general piden a las autoridades que se les brinde atención a estas comunidades para evitar que se repitan estos actos. Tras la detención de varios indígenas, las protestas por parte de los yucpas se han intensificado. Este 27 de junio tomaron la sede del Palacio de Justicia, exigiendo la liberación inmediata de sus paisanos, situación que generó preocupación entre abogados y quienes asistieron a los tribunales. Los mecanismos de protección hacia ellos y las entidades que deben protegerlos no ejercen sus facultades, no. Entonces, resulta que eso trae como consecuencia esos actos de violencia que ustedes ven. Ahora bien, ellos no pueden cometer actos, vamos a decir, de sabotaje, prácticamente trancando vías, rompiendo las instalaciones, porque eso es contrario a la ley. Tienen derecho a protestar, pero no pueden tampoco violar los derechos de las demás personas. Mi derecho llega hasta donde está tu derecho. No puedo traspasar tu derecho. Son malos, están malos. ¿Por qué se llevarán a que el violón? Porque es una injusticia, como ellos tienen que ejercer su derecho de esa forma. Durante la mañana de este miércoles, las puertas del Palacio de Justicia fueron cerradas cerca de las 10 a.m. Además, fue reforzada la seguridad. Sin embargo, no se logró obtener información sobre las causas que originaron el cierre y si tomarán otras medidas. Desde el Estado de Zuley, en Insoto, Noticiero Benevisión. Transportistas de más de 52 líneas entre interurbanas y sudurbanas del terminal de Puerto La Cruz reportan baja movilización de pasajeros, así como las dificultades para acceder al combustible. Temen que no pueden realizar los viajes por la falta del carburante. Los conductores señalan que el número de pasajeros que se trasladan desde la terminal es inferior al del año pasado. Por lo general salen 20, 22 unidades interurbanas diarias y la afluencia de pasajeros de algunos 500 a 600 personas están viajando diario de nuestro terminal. Tenemos que ir a hacer la cola, otro van internacional, hay que hacer la colita por el combustible. En todas partes, hacia cualquier parte establecida de cualquier otro terminal, tenemos que buscar la manera cómo resolver ese problema porque hay mucho, mucho, mucho problema con el beneficio del transporte. Los conductores aseguran que tienen que recurrir al mercado negro para la adquisición de combustible. Además, señalan que las dificultades para trabajar impactan drásticamente su economía familiar. Desde el estado de Anzuategui, Julio Sergio Marcano, Noticiero, Benevisión. En portuguesa, más de 600 personas vulnerables fueron beneficiadas con una jornada de salud. El Barrio Sol de Justicia de Guanare fue seleccionado para la realización de esta macro jornada médico-odontológica tras evaluar la condición de vulnerabilidad de más de 600 personas reuniendo a diversas organizaciones humanitarias y religiosas para brindar una decena de especialidades médicas de manera gratuita. Realmente hasta este momento ha sido muy significativo la reacción de la población y por supuesto la atención que se está brindando. Además de consultas médicas, los asistentes recibieron servicios de laboratorio, farmacia, barbería, alimentación y divulgación cristiana, siendo esta la segunda macro jornada desarrollada en Guanare. Se tiene prevista la realización de otras dos jornadas asistenciales durante el presente año con la participación de la Cruz Roja Venezolana y organizaciones cristianas con el objetivo de cubrir las necesidades más urgentes de la población vulnerable en materia de salud. Desde el Estado portugués, Emanuel Sereno, Noticiero, Benevisión. La Sociedad Anticacerosa de Venezuela, la Alcaldía de Mariño y distintas ONG lograron activar un convenio para asistir cada 21 días a la unidad oncológica del Hospital Luis Ortega de Por la Mar, doctor Modesto River González, ante la falta de especialistas en la región. Esta unidad oncológica es la única de carácter público que presta atención a los pacientes del Estado Nuevo Esparta y quedó desasistida debido a que el especialista cumple permiso postnatal. Trabajado para lograr que vengan seis especialistas desde la Sociedad Anticancerosa de Caracas para poder prestar el servicio primario a todos estos pacientes oncológicos. A través de la Alcaldía, pues nosotros vamos a darle a ellos lo que son hospedaje, logística y transporte a estos profesionales para que puedan estar en estos días que son cada 21 días haciendo estas labores de asistencia primaria a estos pacientes. De acuerdo a un sondeo previo organizado por las ONG de apoyo a los pacientes oncológicos, el cáncer de mama es el de mayor prevalencia en la región. De allí, la delegación médica estará dirigida por el vicepresidente de la Sociedad Anticanterosa, el mastólogo Javier Soltero Clavier. En el Estado Nuevo Esparta, María Marcano, Noticiero Benevisión. Autoridades de San Cristóbal iniciaron el plan de instalación de cámaras de seguridad y reforestación inmediata para lograr la primera ciudad inteligente y ecológica de Venezuela. Con semáforos inteligentes, sonoros y rayado especial para favorecer personas con discapacidad, la Alcaldía de San Cristóbal avanza en la ciudad inteligente, además con la instalación en primera fase de 30 cámaras de seguridad con una sala situacional. En este momento estamos iniciando desde la avenida Rotaria hasta la avenida España, donde se van a colocar 30 cámaras de seguridad que van a poder tener las personas, no solamente para lo que tiene que ver con el tema de tránsito terrestre, sino también para la seguridad. Es importante destacar esto que, bueno, ya lo hemos anunciado, aquí va a haber un control, un permanente monitoreo las 24 horas del día. Con el plan de reforestación, la meta es sembrar al menos mil árboles este año. En cuanto al trabajo de reciclaje, 200 contenedores serán instalados. La inversión se hace bajo administración directa, aunque el 90% de los contribuyentes en el municipio evada impuestos. Por cierto, la Alcaldía apunta a una nueva ordenanza en materia de desechos sólidos. Porque va a pagar más el que bote más basura de manera indiscriminada. Es decir, el que no cumpla con la ordenanza. Es decir, los que van a tener una sanción son aquellos. Y las personas que reciclen, las comunidades, en este caso las urbanizaciones, incluso los negocios, van a tener una compensación. Además, la Alcaldía de San Cristóbal tiene activos 39 frentes de trabajo para la recolección de los desechos sólidos, limpieza de espacios públicos y mantenimiento. En Táchira, Marineglot, Noticiero Benevisión. El presidente de la Cámara de Industriales del Estado de Aragua, Freddy Lujano, denunció que las fallas en los servicios públicos y otros factores afectan y limitan la productividad en el sector. Lujano detalló que el sector industrial se enfrenta a cortes energéticos que representan un verdadero dolor de cabeza en los últimos meses, así como también el hecho de la falta de combustible y la voracidad fiscal. En este sentido, aseguró que la agresividad fiscal les hace cuesta arriba a los industriales obtener los permisos necesarios para su funcionamiento. Al sur de Valencia fue inaugurada una microplanta de gas doméstico con el objetivo de beneficiar a más de 36 mil habitantes. La nueva infraestructura está ubicada en el sector Santa Eduvige de la parroquia Miguel Peña de la capital caraboveña. Tiene una capacidad de recarga de 750 cilindros por día, favoreciendo a más de 36 mil habitantes de la zona sur. Nunca antes se había visto que nosotros tuviéramos plantas de esta naturaleza barrio adentro. ¿Me explico? Para poder resolver el problema de la gente de manera inmediata en tiempo real para poder, repito, venir a cargar, pagar tu gas aquí, agarrar tu bombona y llevarla para tu casa. Durante la inauguración también se atendieron a 1.500 personas dentro del programa de salud de 0800 bigote. Atendiendo con todas las especialidades, cardiología, pediatría, ahí está por ahí debe estar el tomógrafo móvil para hacer tomografía de toda la gente que necesita hacerse unos estudios de imágenes. Es la primera en la historia que tenemos aquí en Venezuela un tomógrafo con esta característica. El gobernador agregó que desde el 19 de mayo que se puso en funcionamiento del programa 0800 bigote se han atendido a más de 16.000 personas. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Benevisión. El Colegio Nacional de Periodistas, seccional Cogedes, galardonó a nuestro compañero Héctor González con el premio regional de periodismo 2023 en la mención deportiva. González recibió su distinción durante los actos realizados el Día del Periodista en San Carlos por su espacio en YouTube llamado Expediente Vinotinto que lo hizo merecedor del galardón. La seccional del Colegio Nacional de Periodistas en el estado Cogedes también entregó premios en las menciones audiovisual, radio, derechos humanos, digital, entre otras. En Sucre, nuevas generaciones de comunicadores sociales crean espacios para mantener informada a la población. Sucre fue la tierra de oportunidades para muchos comunicadores del país. En la calle e instituciones convergen diversas generaciones de profesionales de la comunicación. Me tocó una época difícil del periodismo en el estado de Sucre específicamente en Cumaná porque en la época en que estuve al frente de algunos medios de comunicación no habían periodistas en Sucre y tuvimos que traer periodistas de Zulia, del Táchira, incluso algunos periodistas venían de Caracas. Hoy en día la capital sucrense se ha convertido en la cuna de nuevos comunicadores sociales. Jóvenes que han creado alternativas para mantener espacios comunicacionales. Hablamos de alternativas tenemos en el caso particular del medio el medio que dirijo que hemos lanzado recientemente nuestra volante informativo un material que viene a devolverle a los cumaneses ese olor a tinta y la manera de leer información de manera física en un material impreso. Somos libres escribimos en un país libre y no nos proponemos engañar al público. Así resumió Simón Bolívar el deber ser de los periodistas en la primera edición del Correo del Orinoco un 27 de junio. Desde el Estado Sucre Joan Natalí Ceballos Noticiero Benevisión. Momento de una pausa comercial. En la próxima parte estallidos en París disturbios tras la muerte de un menor de edad a manos de la policía dejó varios detenidos. Más detalles a regreso en lo que pasa en el mundo. Muy buenas noches a esta hora comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Los restos del sumergible Titán que implosionó el pasado 18 de junio cuando descendía hacia el Titanic con cinco personas a bordo ya fueron recuperados y depositados en el puerto de San Juan de Terranova en Canadá. El barco Horizon Arctic obtuvo las grandes piezas del fondo del Atlántico mediante un vehículo operado de forma remota. Entre las imágenes publicadas se puede observar intacta la prueba de la embarcación. Una pieza semiesférica gris con un pequeño ojo de buey por el que los ocupantes podían observar el exterior. Otra pieza es una zona de grandes dimensiones de lo que parece ser la maquinaria situada en la parte trasera del vehículo. Autoridades ya han iniciado investigaciones para determinar las circunstancias del accidente. Hacia una noche de altercado se registró este martes en la periferia de París tras la muerte de un menor de 17 años por disparos de la policía. El joven que tenía antecedentes conducía sin carnet y después de ser detenido por una pareja de oficiales trató de escapar con su vehículo y fue allí cuando recibió el disparo. Las fuerzas del orden detuvieron a 24 personas por participar en los disturbios que se produjeron en Nanterre donde ocurrió la muerte del menor así como en otras ciudades. Los involucrados incendiaron 42 vehículos y maquinaria de obras. En Ucrania al menos 10 personas fallecieron y más de 60 resultaron heridas en un ataque con misiles perpetrado anoche por las fuerzas rusas en el centro de la ciudad de Kramators. Entre las víctimas mortales hay una menor de 17 años de edad y dos hermanas de 14. Uno de los heridos es un bebé de 8 meses cuya vida no corre peligro. Entre los lesionados también está una escritora ucraniana que se encontraba en una pizzería en el momento del ataque con el también escritor colombiano Héctor Abad y el que fuera alto comisionado para la paz de la presidencia de Colombia Sergio Jaramillo. Ambos sobrevivieron con heridas leves. En Egipto se elevó a 10 el número de fallecidos y a 4 el de heridos por el colapso este lunes de un edificio de 14 pisos en la ciudad de Alejandría al norte del país. Mientras continúa el dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a posibles víctimas bajo los escombros. La fiscalía local ordenó 4 días de prisión provisional para el propietario del inmueble y un contratista al estar acusados de homicidio involuntario así como de la construcción sin permiso que causó el colapso de la propiedad. En México fuerzas de seguridad buscan a 14 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas que fueron secuestrados por un presunto grupo armado. El hecho ocurrió en una carretera cuando los empleados fueron interceptados y bajados de un autobús por hombres armados. Tras los hechos se inició un operativo aéreo y terrestre al tiempo que la Fiscalía inició una investigación. En Honduras la policía militar se encuentra controlando las cárceles tras la reciente masacre de 46 mujeres en un centro de reclusión femenino. La intervención comenzó este lunes en una penitenciaría donde centenares de policías tomaron un módulo de miembros de la Mara 18 a los que movilizaron a un patio esposados descalzos y sin camisa. Los reos fueron sentados en el piso bajo una rigurosa vigilancia. Regresamos a Brasil que detectó el primer caso de gripe aviar de ese país en un ave de corral. El caso fue localizado en una producción avícola de subsistencia en el estado de Espíritu Santo y se suma a otros 52 focos detectados en aves silvestres en siete entidades. Sin embargo, la nación, que es la mayor exportadora de pollo del mundo, afirmó que la producción comercial continúa siendo segura. Volvemos a México donde ya se reportan 21 fallecimientos por golpes de calor en Tamaulipas. El sector salud conformará un comité de evaluación a fin de definir acciones, estrategias y un plan para fortalecer la atención al paciente. Al menos 10 personas se encuentran hospitalizadas, cuatro de ellas en terapia intensiva. En Estados Unidos, una intensa ola de calor extremo se extiende por el centro de la nación este miércoles. Las altas temperaturas que afectan a Texas desde hace más de una semana seguirán hacia el norte y el este en los próximos días. Las alertas de calor cubren a más de 60 millones de personas desde Arizona hasta Florida, así como Kansas y Missouri. Incluso el índice de calor estará entre 38 y 46 grados en gran parte de las llanuras centrales y meridionales. Ya este martes se reportaron varios récords como en un aeropuerto de Houston con 37 grados, en Laredo con 42.7 grados y en el río con 43.3 grados. En Arabia Saudita los casi 2 millones de musulmanes que han acudido este año a la peregrinación mayor a la Meca realizaron los rituales que ponen fin al Hash, uno de los cinco pilares del Islam. Se trata del ritual de apedrear al demonio en el que se arrojan siete piedras a un muro que representa a Satanás y que tiene como objetivo recordar a los musulmanes los constantes esfuerzos de este para desviar a los fieles. Este ritual se repetirá durante dos días más siendo una de las fases más peligrosas por el riesgo de estampidas. Y en Corea del Sur desde hoy casi 52 millones de personas ya son uno o dos años más jóvenes. Esto se debe a que la nación eliminó su sistema de conteo tradicional para la edad a nivel administrativo y adoptó de manera universal el sistema internacional lo que reduce la edad de sus ciudadanos en algunos documentos oficiales. En virtud del sistema tradicional toda persona ya tenía un año al nacer. Además, todos los ciudadanos independientemente de su fecha de nacimiento cumplían un año automáticamente cada primero de enero. Incendios en Canadá llega a Galicia. El humo de los intensos incendios de Canadá llegó a Galicia este mes de junio. Las partículas de los incendios han recorrido alrededor de 5.000 kilómetros las capas más altas de la atmósfera. El conocido Jet Stream, una corriente de aire en altura es capaz de trasladar esa nube a miles de kilómetros dijo Carlos Sotero meteorólogo de Meteo Galicia. Según el experto las partículas de humo generan una reducción ligera de la visibilidad pero no afecta la calidad del aire. Canadá lleva varias semanas sufriendo las consecuencias de más de 400 focos activos que han quemado más de 5.2 millones de hectáreas. Y con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Y ahora pasamos a conocer recomendaciones de salud para los cuidados de los recién nacidos. Nuestra compañera Diana Vázquez nos cuenta más en una nueva entrega de Vida y Salud. El primer baño del bebé también su primera exposición al sol así como cuando quitar el cordón umbilical son las principales preocupaciones de los padres cuando son primerizos. Y para esto vamos a estar conversando el día de hoy en Vida y Salud con el doctor Miguel Pérez Betancourt bienvenido a Vida y Salud pediatra para que nos cuentes cuáles son estas recomendaciones que los padres tienen que tener. Hola Diana ¿cómo estás? Mira, si este tema es sumamente importante genera muchísimas dudas en los padres sobre todo en los primerizos hay muchísima información que ha cambiado sobre todo respecto a los cuidados básicos que son cosas que pareciera que la gente tiene en la mente cómo hacerlos pero no lo tienen claro cuando se enfrentan al momento. el baño el baño del bebé por ejemplo son cosas que generan muchas dudas los niños no deberíamos bañarlos en las primeras 24 48 horas para no quitar esta capa de grasita con la que ellos nacen que les permite regular su temperatura y les protege la piel que acaba de nacer y estaría muy sensible a todo lo que tiene que ver con el cambio de la vida dentro de la barriga de la mamá afuera. Los cuidados del cordón umbilical también han cambiado actualmente se recomienda que se haga más con clorexidina que con alcohol absoluto y todavía vemos mucho la indicación de alcohol absoluto que sería como una segunda opción no es que está mal pero se ha visto que se generan menos reacciones cuando utilizamos clorexidina exposición al sol pues dependiendo de la hora y del clima que haya dependiendo de donde te encuentres podrás o no exponerlo hay que tratar de que sea tempranas horas de la mañana o final de la tarde en dado caso de que sea necesario restringir visitas hasta que tengamos por lo menos las primeras inmunizaciones vacunas del niño es muy importante también es muy recurrente en estos tiempos de la era moderna y digital que los padres sobre todo cuando son primerizos acuden a redes sociales a buscadores buscando precisamente esta información que les ayude a orientarse ¿cuáles son las recomendaciones que se tienen que dar para no caer en la desinformación de las redes sociales? buscar fuentes confiables donde te digan de dónde están sacando la información por ejemplo fuentes blogs en el que hablan de que la fuente de información es la Academia Americana de Pediatría la Asociación Española de Pediatría sociedades reconocidas latinoamericanas que son las que se encargarían de hacer los estudios y decir que la recomendación es esa porque está demostrado que es la mejor o seguir en dado caso profesionales de la salud que tú sepas que están certificados en el área de la pediatría y que te van a dar un consejo con base científica gracias doctor Miguel por todas sus recomendaciones para los padres primerizos que están viendo vida y salud siempre tienen que buscar la información de primera mano en este caso los especialistas en el área de pediatría soy Diana Vázquez y con esto me despido hasta una próxima entrega de vida y salud y tan y tan y tan Gracias por ver el video.